Yo no sé nada, por favor, yo no sé nada, estamos defendiendo, yo no sé nada, de verdad. Pregúntenle a la gente que estaba ahí, por favor, por favor, secretarme, que se fundó en la Almería, ¿cómo voy al clásico destrozo? Es uno de los 22 detenidos por los desórdenes registrados en el último clásico universitario. Resultó ser un funcionario de gendarmería. Así se vivió el caótico clásico en Concepción. Un grupo de encapuchados rompió barreras y detuvo el partido desde la tribuna, lanzando bengalas y fuegos artificiales. Tenemos el cuarto árbitro herido, tenemos personas heridas, tuvimos que abrir incluso el cuarto piso para hacer ingresar a algunos adultos mayores que estaban subiendo la situación. Con el rostro cubierto, traspasaron todas las medidas de seguridad e ingresaron ilegalmente artefactos incendiarios. La pregunta que tú me estás haciendo de cómo ellos tuvieron las facilidades, las facilidades para llegar hasta donde llegaron también es parte y es materia de la investigación. Y es una de las preguntas que claramente se tienen que responder con claridad. ¡Arti! 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 Seis personas lesionadas, entre ellas un menor de 11 años y 22 detenidos, entre estos un hombre de 28 años que presuntamente fue visto entregando bengalas y fuegos artificiales a barristas de la U. Se confirmó que es un funcionario de gendarmería. Pregúntenle a la gente que estaba ahí, por favor, por favor, secretarme, ¿cómo voy a estar así con destruzo? Desde la institución penitenciaria instruyeron un sumario administrativo contra el funcionario involucrado. Los clubes piden que se tomen medidas de seguridad más extremas involucrando a todos los actores. Aquí tiene que haber una acción, creo yo, concordada desde los mismos clubes, la NFP, el gobierno, las autoridades, carabineros, el ministerio público, para que de una vez por todas podamos erradicar y sacar de los estadios a esta gente. Yo creo que son lisa y llenamente unos delincuentes y unos cobardes. Nosotros necesitamos a los carabineros dentro del estadio y estamos dispuestos a poner todo lo que el gobierno nos pida para que eso se cumpla. Fue el propio presidente de la República, Gabriel Boric, quien condenó lo sucedido en sus propias redes sociales. No vamos a dejar que un grupo pequeño de delincuentes se tome los estadios a costa de la gran mayoría que acude a ver un espectáculo. En paz y alegría, vamos a identificar y hacer caer todo el peso de la ley a los que provocaron esto y espero no vuelvan a entrar a una cancha. Tras sus palabras, el debate escaló hasta el Congreso Nacional. El presidente Boric dice que hará caer todo el peso de la ley, pero esa ley no tiene peso, precisamente porque parlamentarios como él votaron en contra de que existan penas que realmente sean ejemplificadoras. Tenemos necesariamente que modificar la ley de estadios seguros para poder llevar orden y tranquilidad a un espectáculo que es familiar. Los 22 detenidos están acusados de infringir la ley. Muchos ingresaron al recinto deportivo en evidente estado de ebriedad. Todos ellos se enfrentarán a los tribunales de justicia este lunes.